Y aunque ganamos poco, lo sabemos, hay que llevarla como un sosa de doce. Uno le vive diciendo que no se desesperen, toda persona tiene su tiempo en la vida. Y yo he esperado por 44 años para llegar a la Policía Nacional. Y sigo trabajando con orgullo, porque yo digo, pero cuando uno tiene que estos dos desaparecidos vienen a empañar la imagen de tantos hombres serios trabajadores, a uno le da vergüenza y por eso que habla. Y ustedes hoy no pertenecen a la Policía Nacional. Díganme lo mismo con usted, doctor. Yo no pertenece a este tipo de chocas va a llevar a este. ¿Te le quitan a la capilla? Sí. Espere, espere, espere. Este coño, hermososamente, coño, el sope de él, coño, la vida. Espere, espere, espere. Lleguenlo para allá atrás. Le quitan, pues, los usos, coño. Lleguenlo para allá, que le quitan la ropa. Le quitan, le quitan, le quitan, le quitan. Y oiga lo que le voy a decir a los otros. Usted ve que le puse eso de ejemplo y se lo iba a decir. Quiera Dios que uno de ustedes no tenga que volver a formarse ahí. La mañana la familia de esos dos miembros es miembro. ¿Cómo se sentirán sus hijos, sus hermanos de esas cosas? Por eso no pasen nunca. Le he dicho, abréjense de la droga. El ejemplo de la policía, el mayor general, que le habla. Mientras yo esté aquí al frente, no voy a tolerar sinvergüenza de nadie, ni de ustedes, ni de ninguno de los coroneles que tengo allá atrás. El que no pueda cumplir esta misión, el que no pueda adaptarse a los pocos que ganemos, pida su baja, porque eso no consigue el trabajo en la vida civil, Manu.